Muy buenas chavales, bienvenidos a otro día, otro lunes de Club Selection Vamos a ver los jugadores que tenemos que son del Arsenal, los equipos Arsenal y Chelsea Aparte han puesto, que lo enseño aquí ahora mismo, han puesto aquí una caja de coleccionistas con monedas Pero que entra leyendas, es bastante interesante Para que veáis aquí, aquí tenemos los jugadores que son 45 negras, ahí están Así que aquí tenemos los jugadores que están Cam, yo ya lo tengo, que me tengo cola otra vez Ronaldinho, Virgen Edbert y Beckham Son las leyendas que hay La verdad es que Cam yo ya lo tengo, es buenísimo Lo que pasa es que está en centro, etcétera, no te lo he puesto Ronaldinho, este es el bueno, el del Barça, que era buenísimo mirar a su, madre mía, sus stats, una pasada chavales Alzando, regateando, pase raso, pase bombeado, es un 10 clásico Lo malo que tiene, pero es buenísimo Es buenísimo tío, muy muy buena finalización Fijaros en el balón parado, efecto, pase bombeado, pase raso, regate, conservación de balón Espectacular Viera, que contar de él, que no sepáis Es otra bestia, porque esto es otra bestia Es un pedazo de medio centro defensivo y medio centro Es muy muy bueno Muy muy bueno Para mí me encantaría tío Edbert, un todoterreno de área a área Esto se lo come todo Corre por todos sitios y por todos lados Buenísimo tío Buenísimo Y nos vamos a Beckham, otro tubo, otra máquina Yo creo que aquí es prácticamente el más completo de todos los medio centros que hay desde el juego También muy bueno tío, así que Vamos a ver si nos puede tocar después Después echamos alguna bolilla, vale Vamos a ver Porque tengo 269.000 monedas Así que podemos intentar echarle lagunas y ya está, vale Vemos aquí que me han regalado una bola negra Que la tenemos Me han regalado por campaña MyClub Tenemos Arsenal y el Chelsea Vamos a ver los jugadores del Arsenal, por ejemplo Que lo estoy viendo yo antes y Lo malo es que hay muchos Están en C, C por 100 Lo malo es que hay muchos en C No, están todos en C prácticamente Entonces lo que me echa un poquito para atrás A Bobillan no lo tengo Pero está en C La que hace en C A Leon en C A David Lu en C Pero bueno Echaremos alguna Para ver que tal Por ejemplo Bobillan Yo ya lo tengo Me tengo otra vez Buenísimo Muy rápido Lo bueno que tiene Bobillan Que es muy rápido Pero por ejemplo Equilibrio tiene muy poco Contraste físico le pasa lo mismo Tiene muy 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 poco Pero la verdad es que es buenísimo Cuando tenga espacio Te revienta Te revienta Hacerme caso Te revienta Muchísimas habilidades Tiene suerte a nivel 22 Revolta a 6 Un 87 Está bastante bien Está bastante bien La cassette 91 Para mí Es decir Que pongan a la cassette Y a Bobillan Al mismo nivel de eso Para Esto a Bobillan Es muchísimo mejor Para mí es mucho mejor A Bobillan Pero es que la cassette Es bestial Chavales Mirad la velocidad que tiene Y la aceleración Es impresionante Es buenísimo Tío Filiación 90 Le han puesto 3 puntos De finalización Por ejemplo Pasar a 6 Han subido muchísimo Han subido 3 puntos Han subido una media De 3 puntos Más o menos Como estoy viendo Entonces está bastante bien Cosa que va a Bobillan 5 puntos Por ejemplo En actitud ofensiva El suma Estoy bien Que la cassette Fijaros 2 de velocidad Eso sí 2 de aceleración Pero en otros sitios En otros aspectos Han puesto 5 2, 5, 2 Está bastante bien Entonces Leno Es buen portero Pero yo para este tío Yo no lo quiero para nada Sinceramente Si no lo quiero para nada Yo a Leno Yo no lo quiero para nada Porque tengo portero Tengo bien Es muy buen portero Hice una subida Nivel 24 Se tiene una 93 O así Su habilidad Tiene patadón por bajo Que eso es muy importante Y cuando se pone Para, para muchísimo Vamos a David Ruiz Pedazo de central Muy bueno también Tiene un buen pase Tiene mucha fuerza No es muy rápido Eso sí es verdad Pero está siempre bien colocado Fijaros a la derecha Sus habilidades Es impresionante Tiene un montón de habilidades Tiene buen pase Disparo de ascendente Es que el tío Para ser un central Saca muy bien el balón con los pies Entonces eso es interesante tío Su habilidad es Atacante extra Yo le pondría creación En vez de atacante extra Porque es que el pavo Saca el balón Que flipas Está bastante bien tío La habilidad es 6 de 8 Está muy bien En el 22 Yo le tiraba Hasta voy a tirar yo Vale que tal Héctor Bellerín 89 Madre de Dios La velocidad y la aceleración 96 6 de velocidad Y 99 de aceleración Es impresionante Es lo que más va a tener Porque por ejemplo El recuperación del balón 84 Que no está mal Se han subido 4 puntos Actitud defensiva Se han subido bastante Otros 4 puntos Porque es el que menos tiene El A gran seguridad es 76 Va a ser un lateral Pero es un avión Eso se mete por la banda Y es un puñal Equilibrio 85 Resistencia 88 Está muy bien Para subir y bajar la banda El pase raso también Tenía 4 puntos El pase bombeado también Conservación de balón También se han subido bastante Revolveridad 5 de 8 Avanzando Regateando Lo tenéis No tiene muchas habilidades La verdad Disparado descendente Y pase primer toque Eso está bien Pase primer toque es interesante Porque das el pase Y la primera toma Si no le da mal el pase Misil con el balón Que es un avión Vale Nos vamos aquí A Daniel Ceballos Que después Para mí fue una mala venta El Madrid Porque ese tío es muy bueno Y ahí lo tenéis En medio del centro El campo es buenísimo Regate y pase Fijaros lo que tiene ahí En su cuadro arriba Han subido Unos 4 puntos de media Más o menos Para lo que estoy viendo Así que La verdad está bastante bien Está muy bien Bueno es muy rápido Pero Como controla el balón Tío Sube este nivel 33 Pues se pone 93 O así Regularidad 5 de 8 Es decir Resistencia de lesiones 3 de 3 Es un tío que no suele lesionar Muy muy bueno también Gendushy Me encanta Gendushy Hasta los magos están D Es lo que tiene que estar D Está fatal Pero Este que gustan B Es buenísimo Me encanta este medio centro Medio centro defensivo O medio centro atragante Es muy bueno No es muy rápido Pero tiene una colocación Un robo de balón A mí me gusta mucho Tú en el 19 Es muy bueno Lo tengo en plata En 84 En plata Y es un pepino Así que está bastante bien Vamos a Tirney Bueno Tirney se ya Que es el lateral izquierdo Está bien muy rápido Vaya dos bambas Tiene el arsenal de velocidad En el lateral izquierdo Y el lateral derecho Perdón Y está bastante bien Bastante bien No está mal Sube este nivel 38 Quedarás con eso Porque Se brindan a 24 Así En regularidad 6 de 8 No está mal De zurdo Lo malo que en la derecha Ya sabéis que no lo va a usar Y tiene bastantes habilidades No está mal Las habilidades que tiene Así que lo tenéis Esos son los del arsenal Y nos vamos a lo del Chelsea A lo del Chelsea Que está aquí Así Eso perdón Aquí lo tenemos Este por ejemplo En el 100% Aquí está ahí Una de oro Que seguro Que cuando le eche Me toca ahora a mí Y aquí Que quiero yo Es este Canté Para mí Uno de los mejores Medocentes del juego Madre mía Mirar su cuadro arriba Regate Pase Fuerza Velocidad Es impresionante Es buenísimo Pasa las 88 Conservación de balón 86 Mirar la recuperación De balón 95 Actitud defensiva 96 Agresividad 94 Resistencia 98 Equilibrio 95 Qué pedazo de medocentro Es impresionante Pedazo de jugador Tiene el Chelsea Es buenísimo Inspirar lo que tiene Fidado Pase raso Pase bombeado Mirar sus habilidades Subir hasta el nivel 21 Está en 91 Se te pondrá en 95 Buah chaval Regularidad 7 de 8 Eso sí Es diestro Pero no uso pena a la izquierda Resistencia de lesiones 3 de 3 Nomás no tiene que ir muy bajito Pero vamos Que no da igual Eso es impresionante Ojalá me toque Esperamos Como doy una A esa suerte que tengo yo No me va a tocar Me recuerda Tomori Acordaos Bueno Miramos aquí Kepa Buen portero Este sí Está en C Pero es muy buen portero Ya lejos ahí Donde está jugando Y Sube hasta el nivel 28 Está en 90 Se pondrá en el 23 No 24 Es decir Subir bastante lo que es La actitud de portero Y el despeje 5 de regularidad Lo malo que tiene Que no tiene Muchas habilidades Pero bueno Portero ofensivo Pase largo Le falta el pase por bajo El patadón por bajo Pero está bastante bien Sube hasta en el 28 Sube mal William Ahí me gustó mucho William Buenísimo Muy rápido Te va por la bamba Por el centro Media punta Segundo delantero Es un tío Mira las habilidades Que tiene a la derecha Las tenéis Bicicleta elástica Sube hasta el nivel 23 93 O sea si se pondrá Entre goledas 6 de 8 Está en B Este sí es interesante Porque está en B Este sí importa Y la verdad es que es muy bueno A mí me gusta mucho este hombre Tío Muy muy bueno El brasileño este es muy bueno Feterología la tiene Le han subido buenos Está dos puntos Más o menos Sí Porque estoy viendo Una media de dos puntos Entonces si tú lo subes encima Está bastante bien hecho ¿Vale? Azpilicueta Está en A Está en A Este es muy bueno Bueno aparte lateral derecho Lateral izquierdo Central Te vale Es lo bueno que tiene Te vale en toda la defensa Y es muy muy No sé cómo explicarlo No es un peazo central Que digas Pero El tío Lo que tiene que hacer Lo hace bien Lo que tiene que hacer Lo hace bien Ahí tiene por ejemplo La regularidad 7 de 8 Y está bastante bien Atitud defensiva 95 Recuperación de valor 89 La han subido Fíjate La atitud defensiva Se han subido 5 puntos Cuidado Cuidado La han subido una media Bastante alta Entre 4 y 5 puntos Está bastante bien Resistencia 94 Equilibrio 85 Después tiene Algunas habilidades Que no está nada mal Está bastante bien Está bastante bien Para ser raso Inspirar Y para ser bombeado Tiene una estrella No está mal No me importa si me toca Giorginio Este es el italiano Está bastante bien también Medio centro defensivo 1,80 Le han subido también Bastantes puntos Unos 5 puntos de media Más o menos Es organizador Que eso me encanta A mí los jugadores De organizadores Son tíos que tocan mucho No se desmarcan Eso sí es verdad Pero siempre están en su sitio Toca bien el balón con ellos Puedes tocar Estos jugadores normalmente Tienes que usar tu desmarque manual O el L1 Para poder desmarcarte Para atacar la pared y se desmarquen Si no ellos por sí mismos no suben Un jugador de área El jugador de área Sube solo Inspirar Por ejemplo Tiene pase raso Pase bombeado Está muy muy bien Está muy bien Está en B Mira sus habilidades Tiene un montón de habilidades Está bastante bien Mira un 80 No está mal Si me tomaría Yo le diría que no Abraham Lo tengo en oro Y la verdad es que Falla una barbaridad Aquí parece que han subido Unos stats bastante Unos 4 o 5 stats de media Por lo que estoy viendo Y está bastante bien El tío es un 90 Es un bicharraco Sube este nivel 38 Cuidado Está en 86 Se pone en 94 Así en 95 Lo que me gusta Es que no tiene nada de inspirar Y habilidades Tiene solamente 2 Tiene muy pocas habilidades Un poco toco Un poco tronco Como digo yo Y que a cazagoles Lo tienen puesto Yo lo sé Este hombre para mí Es más hombre de área Pero bueno Si toca Pues bueno No me gusta en C Munt Munt Que este es un media punta Este yo creo que Era oro yo creo Y lo han puesto en negra Y le han subido un poco Porque este Principalmente Esto no me gusta No me tocase Pero acordaros Que me tocará Así que aquí tenéis El jugador Tomori Central De oro Y este soy yo Y este he puesto negra Un central muy normal La verdad es que Estando en oro Sube tener el 41 Eso sí Si te votan 90 O 90 algo Bastante bien Bueno No está mal No está en 85 Robleda 68 Vale chavales Ya nos vamos a la gratis Que me han regalado Un momentito Veamos las bolas Te puede tocar cualquiera De las que las tenemos aquí Aquí las tenemos Cualquiera te puede tocar Cualquiera de estas Yo sinceramente Os digo la verdad Neymar Hazard Oeste Van Dijk Quiero este jugador Porque el año pasado Me tocó El anterior también Y este yo no me ha tocado Tío No me ha tocado Y necesito un Van Dijk En mi equipo Es una bestia Tío Es buenísimo Es buenísimo Tío Pero bueno Si me pongo a elegir Pues sería Van Dijk Neymar Hazard O Mbappé Ustedes mucho Estas Mbappé Así que bueno Chavales A ver si tenemos suerte Vamos a empezar Por esta de aquí La gratis A ver si suerte hay Vamos allá chavales Alguien nos toca Vamos A España Por ver Hay cualquier equipo Hay cualquier mierda Del Barça Zurdo ¿Qué es este? Jordi Alba ¿No? Ah no Es el inglés Hombre mira Un centradito Y encima está en B Creo que es Está en C No Está en B Bueno No es una máquina Pero bueno Viene bien tenerlo ahí Siempre ¿No? Lenglet me ha tocado Bueno Ahí tenemos al Lenglet No es más central Pero bueno No es el que yo esperaba Ahí lo tenemos Lenglet No pienso No venía que andarlo Porque Algún día me hace falta Lo tengo que poner De entrenado Lo pongo Vale De la mierda Esta gratis Lenglet Vámonos al Vámonos al Arsenal Que están todos en C A ver si tenemos suerte Chavales Venga Aquí nos toca En Arsenal Venga Aquí nos toca chavales ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Genducí? Me ha aparecido Genducí Te lo juro Mira algo ¿No? ¿Quién es Genducí ¿No? 23 Oh no David Luiz Buah Me gusta mucho Tío No me ha gustado este en C Tío Pero me gusta mucho Como tengo a ver Me gusta mucho Este tío me gusta Este tío es Muy buen central Tío Este tío Tiene Mira lo tenéis Está bastante bien Conducto físico Cabeceador Tiene buen salto Mira la defensa que tiene 83 91 90 De agresividad Y recuperación del 91 Real seguridad 6 Está bastante bien 1.90 Es un pedazo de central Este si lo voy a bloquear yo Que lo creo yo aquí Pero como este A o B Me va a venir genial Vale David Luiz Me saque de Genducí Fíjate Venga otra vez A ver si tenemos suerte Chavales Venga vamos Vamos No de aquí medios Que me da igual Me toque Me da lo mismo Sinceramente chavales Me da lo mismo Vamos allá Creo que este es ceballos Creo Por las medias Y la posición es ceballos Yo creo que sigue ceballos Así que ahí lo tenemos Ahí tenemos a ceballos A ver que cabrón juega Por todo el medio centro Todo el centro del campo Tío ahí arriba Organizador Técnica pura Vamos a ver lo que tal Bueno No está mal No está mal Tiene que pasar a su inspiración De inspirar Y pase bombeado Está bastante bien Ya lo tenéis arriba Cuidado Este mejorado He subido de nivel Cuidado Mira el espacio En conservación de balón No es un goleador Ni nada Pero está bastante bien Un poquito de agresividad Un poquito de recuperación De balón No está mal No está mal Si lo voy a bloquear Me gusta Me gusta Me gusta mi vida De ceballos Venga seguimos Uno más chavales Venga Yo creo que me tengo Tengo uno repetido No me tengo ninguno repetido No me he dado cuenta Me voy a tocar el ceballos O el de Luis repetido Si no aquí va a ser El del Chelsea Ahí tenemos Vamos 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 Que lo he dicho Ah no Pensaba que si La cassette Puede ser Si no Pues no hay otro más Au Bameyang O la cassette Au Bameyang Pensaba que era la cassette Fíjate Si señor Tío Pues esto se lo pongo yo Aquí ya Si lo pongo yo Y lo subimos de nivel Si señor Au Bameyang Plazo delantero Aquí lo tenemos Es velocidad punta Es actitud ofensiva Velocidad y gol Ya está Este tío es Vamos Aquí lo tenemos Bien 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 No empiezo a bloquearlo Por si Quiero comprarlo Con el que tengo yo Y ver cual de los dos pongo Venga Vamos a Chelsea Chavales Aquí en Chelsea Me he tomado la de oro Créanme Me he tomado la de oro Vamos a ver Que tal Tomori Tomori no Tomori no Si Vamos Tomori No es negra ¿Quién es? Azpilicueta ¿No? Mira Por la posición De la forma de moverse Azpilicueta Pues de puta madre Me viene al pelo tío Me viene muy bien Lateral derecho Muy bien Genial Genial Una bola negra Muy bien tío Tío Te jugo de central Te jugo de lateral izquierdo De lateral derecho Y encima están A No está nada mal No está nada mal Podría estar mejor Pero está bien Está muy bien tío Encima si lo subo un poco Estará muy bien Velocidad y aceleración 81-80 No está nada mal Mira la actitud defensiva Que tiene La sube 5 puntos 95 de defensa Recuperación de balón 89 A la ciudad 87 Está bastante bien 85 Asistencia 94 Me ha gustado Me ha gustado mucho Pelicueta Un clásico de fútbol Con 30 años ya Vale Este me ha gustado Este me ha gustado Venga vamos Sorpréndeme Me ha dado a Tomori Me ha dado a Tomori Venga chavales ¿Quién es? Canté Hoy No No es Canté Este es otro ¿No? Es que no sé quién es Este no El 7 Canté ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡La bestia me ha tocado! ¡La bestia! ¡Sí señor! ¡Bien Konami! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Después de que me leas La que me leas siempre ¡Vamos joder! ¡Vamos! ¡Ese es mi chico! ¡Madre mía! ¡Qué puta vez Tencé tío! Es que claro Lo voy a poner igual Que Tencé tío ¡Ja! Es que esto es buenísimo tío ¡Madre de Dios! Ahí lo tenéis Velocidad de aceleración 82 Velocidad de aceleración 87 Conservación de balón 86 Pasarás 88 Equilibrio 95 Resistencia 98 Y ahí ¡Ah! Es una recuperación de balón Y agresividad ¡Espectacular! Engologante tío Buenísimo tío Buenísimo ¡Sí señor! Ahí tenemos Buen fichaje Bloqueado ¡Para dentro! ¡Para saca! ¡Bien joder! ¡Bien! ¡Bien! Konami Bien Una vez te portas bien Porque vamos Venga aquí Otro gante Venga Otro gante Y le pongo uno al otro No Las pelicuetas Otras pelicuetas Pues mira Le pongo uno al otro Y ya está Vale chavales Otras pelicuetas No pasa nada Se ha ido a meter a alguien repetido Menos mal que no me ha tocado El uno de oro Porque le pongo este pelicueto al otro Este haz pelicueto al otro Y ¡Jai! Genial Vale, vale, vale Hemos reforzado bien el juego El equipo Nos lo bloqueamos Ahora vamos a chavales A unas tiradas rápidas De la caja Con el señal delante Acordaros De las leyendas A ver si tengo alguno Aquí lo tenemos Ahí está Yo sinceramente Me encanta Me tocase este De vía ira O netbet Ronaldinho me da igual Porque tengo gente arriba Tengo Messi Tengo Pero estos dos son una bestia O beca en ti Venga, vamos a tirar Vamos a tirar una tirada Venga chavales Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Venga Venga Nada No es leyenda Leyenda se pone todo de puta madre De color guay Italia Ahora que nos vamos Italia Bola de plata Una puta mierda Del Nápoles Y me toca Isaac Vamos Son 25 mil monedas Ala Va a estar puta mierda ¿Sabes chavales? Esto es algo que Llamada adelante Venga Vamos a tirar Uno o dos más Venga chavales Vamos allá Venga vamos 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 Nada Me voy a ir Deja puta Otra vez Italia Otra vez Otra vez Otra vez Napolé Fabián Ruiz Esta en negra Es muy buena Esta en negra Es muy buena Este es muy bueno A ver Me gusta mucho la selección Es muy buena Fabián Ruiz Lo tenemos Lo tenéis muy completo Este y este Está un poco mal Mira el chuk Este Mira el chuk Tía cuidado Mira No es malo Bueno chavales Bien bien No tenemos suerte Vamos a tirar otra vez más Mira este otro más Y se acabó Vamos a ver que tal Ahí tenemos suerte chavales Vamos 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 Otra vez Italia tío Pero que pasa El mismo El mismo de antes Ah no Otra vez en el Nápoles Pero es que todo es Nápoles Papá Pero si es que no entiendo Tío Hay estos juegos de todo tipo Tío Y por qué se me va a Nápoles Italia se cae siempre A dos por tres No lo comprendo tío Todas Todas en Nápoles Todas Madre mía La Juve Oro De Paul Madre mía Todas en Nápoles Esto bueno Este menos esta de la Juve Estoy flipando tío Me han tocado todas en Nápoles Macho De Paul Está mal eh Paul López Y Taylor Madre mía Me han tocado todas en Nápoles Todo de Italia Joder Yo he visto un montón de jugadores Coño Yo no sé por qué coño Me he de Cataluña Todo de Italia tío Vaya juego de tonterías que tiene Vamos chavales Esto ha sido el paro de todo por hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Dar a like Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chavales Hasta luego Chao